Hola amigos de LDP Magazine, sean bienvenidos a esta tercera cápsula ya de estas micro cápsulas, valga la redundancia, en la cual les vamos a estar recomendando algunas cosillas que hacer ver en estos días que estamos todos guardaditos en casa. Esperemos que estén todos bien, ustedes en sus hogares, con sus familias, o saber de sus compañeros de trabajo y de sus amigos, gracias a la web esto lo podemos hacer cada día mejor. Recuerden que en este minuto, si ustedes están aburridos, están cansados, no saben en qué entretenerse, qué mejor que una grata lectura. Los invito a que lean www.ldpmagazin.cl todo, pero todo nuestro material que está disponible desde el número 0 hasta el número 80 de nuestra publicación offline. Espero que la disfruten y les guste, porque para eso estamos trabajando cada mes para ustedes. Y ya se nos viene el número 81. Así que amigos, no pierdan el tiempo y vayan a www.ldpmagazin.cl, esta misma que ustedes están viendo aquí, y van a poder en este minuto dedicarse a leer todo lo que estamos haciendo para ustedes. Y ya amigos, no perdamos más tiempo. Vamos con la cápsula de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de alguien de la casa. Ella es profesora de castellano, pero todas la conocemos como la poeta maldita, Leonor Dinamarca Carrasco. Leo, un abrazo desde aquí. Leo, para todos que la conocemos, es apodada como la poeta maldita, Leonor Dinamarca, esa manta del black metal y el death metal, que se deja llevar por el rock pesado, pero además es susceptible a bach. Vaya, interesante. En el 2005 nuestra amiga se va a España por una temporada. Se va a buscar nuevas tierras, no nuevas oportunidades, sino nuevos aires y algo que le pueda llenar esa chispita creativa que ella tiene en cada uno de sus trabajos. Aquí busca la inspiración y la soledad para conjugar los elementos fundamentales en su vida. Como ya dije, en la poesía, la música, el ocultismo, desarrollando así su creatividad. Entre sus escritos más conocidos nosotros podemos ver, nos vemos en el infierno, en metáforas negras, Diabolus y Music, las almas de los condenados, por poco me equivoco de título, las almas de los condenados, entre otros. Así que eso es parte de lo que nuestra querida Leo ha hecho en todo este tiempo. Ella regresa a casa con el tiempo y se dedica a dictar clases de tarot, escribir para algunos medios de escritos, online también. Es miembro indiscutible de cultos secretos entre el 2018 y el 2019. También estuvo con nosotros en nuestro programa LDP Magazine en vivo. Pero lamentablemente Leonardo se tuvo que retirar por una agenda muy apretada, muy acotada, a lo que era su agenda como profesora, que le está obligando en cierta manera a preocuparse más y más del puesto en que estaba en ese minuto, así como de su pequeño bebé. Así que ahí está nuestra querida Leo, que ya está volviendo al ruedo y creando algunas cositas en las que podemos estar viendo que actualmente tiene su sello propio y prepara un nuevo libro, que este se llama Arañazos. En esta ocasión lo comparte con Aldo Peredón Malefrán, un amigo nuestro también, de la quinta región, a quien les damos un grato abrazo de aquí a lo lejos y vamos a estar hablando de tu libro, Aldo, en las próximas cápsulas. Así que yo creo que lo mejor en este minuto va a ser que escuchemos parte, parte verte del libro que está preparando Leonor y aquí nos tiene un fragmento de él. ¡Disfrútenlo! Te vi recortado por el reflejo de una ciudad maldita que siempre sabe a muerte Traías la sal oceánica en la planta de tus pies Surcado por tatuajes infernales Arrastrando siglos de amenazas De dioses olvidados De conjuros siniestros Yo Yo vi tu cuerpo arder entre mis manos violentas Que arrancaron tu carne Para que el nido de serpientes Mudara otra vez Beso tras beso Afiladas garras hicieron un mapa en mis costillas Y trazaron símbolos herméticos en mis treinta y tres vértebras Despertó en mí El alma milenaria de una sombra Que reptaba espejando tempestades Tu lengua supo dibujar Mi esqueleto Quebrado absolutamente por el destino Las líneas de tus manos Sabían a la sal de mi cuerpo Envenenado dormiste con tu mejilla en mi vientre Adoré tu lado izquierdo Y tu clavícula Erotizando mis versos Piel antigua en mis poemas Vida tras vida Jugando en condenas Atada por siglos Piedra Sobre piedra Ya amigos Ese fue el fragmento Que nos tenía preparado Nuestra querida amiga Leonor Dinamarca Para ustedes Si quieren conocer más Sobre Leonor Te dejamos que Visite nuestra web www.ldpmagazine.cl Y busque el número 16 Donde le hacemos una extensa entrevista Sobre su carrera Y en lo que estaba preparando En ese minuto Así que sin más Visiten www.ldpmagazine.cl Y vayan directamente Al número 16 También si quieren conocer Algo más De lo que está haciendo Leonor No olviden que la pueden Localizar en su propia web Que es www.leonordinamarca.cl Así que ya lo saben Esto es lo nuevo Que está preparando nuestra amiga Leonor Dinamarca Y sin más preámbulos amigos Así terminamos Esta cápsula Por el día de hoy Nos esperamos Como siempre A las 18 15 horas Todos los jueves Para que disfrutemos Un programa más De LDP Magazine En vivo ¿Por dónde? Por tu zona X Donde nada Nos calla Nos vemos Nos vemos ¿Por qué? ¿Por qué?